Hola a todos, bienvenidos a Timafe en Casa. Mi nombre es Maurel y nos toca si me acompaña David. Y hoy vamos a jugar hockey con escobas. La idea, una escoba y la pelota la hicimos con un par de medias enrugadas. ¿Listo? La idea es meter goles en cada calle. ¿Listo? Entonces a la cuenta de uno, dos, tres. Muy bien, vamos a lograr que el choque empiece. Perfecto. Ustedes pueden jugar con lo que encuentren en su casa. Para cerrar vamos a hacer unos juegos pirotécnicos de la siguiente manera. Y cuando cuente tres, los reventamos. A la una, a las dos y a las tres.